¡Adiós! ¡Vamos a los deporte! ¡Acapay! ¡Esa noche! Después de la tormenta, la calma reinará ¡Sanruza! Después de cada día, la noche llegará ¡Vamos a iniciar románticos! ¡Sabrosos! ¡El sol no se asombrará! ¡Escúchamos! ¡Después de vivir! ¡Ajá! ¡Después de vivir! ¡Qué bonita salsa para iniciar esa masa! ¡Esa noche procede! ¡Adiós! Después de cada año, más tiempo se va ¡Después de un buen día! ¡Adiós! 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 No importa nada, ni luvia ni tormenta, ni amigos que esperan, ahora la organización grande. ¡Ajá! Esta noche para los locos. Llegamos los locos, suben la comadre. Vamos a la madota de los locos. ¡Ven a venido! Para mi canal Benito y Oscar. Después de haber venido, siempre voy a empezar a beber. ¡La bala, panchitos! Después de haber venido, doy de una sombra. ¡A la hormiga! Después de lo que me diga, siempre hay un mar. Después de llenos de corazón, desde hace día. ¡Los ríes del pulque! ¡Después de ti! ¡Panchitos 13! Después de mi roida, mi sol y el mar. ¡Ven a venido! ¡Panchitos! ¡Panchitos! Ni luvia ni tormenta. ¡Panchitos! 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 Mi sentimiento Eso es sabor a usted Díselo, díselo Víjate, vándome Barrio de la organización Dándole un sesión traballeas Allí en los barrios Senta Sabrosa Porque Me gusta Porque Tú me encantas Yo quiero Que tú me quieras De mi corazón Me encanta Porque Tú me encantas Porque Tú me encantas Oye que sabrosa Porque Tú me encantas Y a los diseñadores Sabor Sabor Una grabación Para el inicio de servicio En esta programa Esta noche por parte de Salud Para la situación Que se me encantan